Seguimos en vivo aquí en Un Día en el Mall, 3 y 22 de la tarde, está con nosotros, se quedó la bella, Maylin Otero. Y también, miren como aplausos, y también, lógicamente con nosotros, Joyce Gerovich. Ay, yo también voy a ser como Maylin. Hablando de bellezas, que acá tenemos dos bellezas, las mujeres, o los hombres también, que utilizan la belleza como un arma. ¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho o conoces a alguien que lo hace? Bueno, depende de qué tipo de arma, ¿no? Claro, porque igual la mujer sí sabe lo que tiene. Es decir, que digan que nunca ha utilizado, todas las mujeres han utilizado de una forma u otra, como su belleza, para lograr algo. Yo creo que sí, porque hay casos y casos, ¿no? Mira, mi mamá tenía una amiga que era muy productuverosa, tenía muchas, una buena delantera. Y un día las paran en la carretera, los policías, y entonces no tenían plata, y bueno, y les iban a hacer la multa. Y mi mamá la mandó a la amiga que vaya a hablar con los policías, y le dijo que se te caiga el lapicero, tú te agachas, y le perdonaron la multa. Muy mal mamá, ¿eh? Muy mal mamá. Pero muy inteligente, ¿eh? Pero en ese caso estaba utilizando su belleza como un arma, los mató a los policías y no le pudieron hacer la multa. Te voy a contar un caso en Cuba que pasó una vez. Había una amiga mía. Y todo es la amiga, yo no he hecho nada. Yo no, tendría que haber dicho, ¿no? Una amiga, no, dije, la maté a mi mamá, pobrecita. Ya, una amiga, estábamos en Cuba, se utiliza, como el transporte es un poco así malo, las personas en la calle sacan bastante la mano, y cualquiera te lleva. Cualquier persona, te lo juro, te jala un poco porque el transporte está un poquito mal. Entonces, había un grupo de chicos, habíamos salido de la escuela, y Naliache, así se llama ella, dice, no se preocupen, porque si ven hombres no paran. Ah, ojo, solo paran a las mujeres, a los hombres no lo paran. Entonces, ella dijo, escóndanse, escóndanse, enseguida para ellos, pues dijo, venga. Ay, se les subieron todos. Ahí también los engañó con la belleza. Pero hay una novela, Rubí se llama, ¿no? Que ella utiliza. ¿Está Rubí? Es tremenda, está Rubí. Ella es la maestra. Ella es la maestra. Y tenemos unos BTRs, unos videos para analizar la situación. Vamos a analizar BTR 1. Adelante, señor director. Voy a extrañar mucho no salir contigo de compras. Rubí, esta vez sí tengo algo que compré especialmente para ti. No, Héctor, yo todo esto lo hice con mucho gusto, solo por verte feliz. Espero que te guste. Es justo el regalo que yo hubiera escogido. ¿De veras es para mí? Por supuesto. ¿Para lo podés? Listo. ¿Y cómo se me ve? Qué mal. La chica ya es un somnífero, ¿no? No, pero ya es demasiado ya. ¿Tú no le has dicho a tu hombre, ay, estoy tan deprimida, que me haría tan feliz ir de compras y justo no tengo crédito en la tarjeta? Yo siempre le digo a mi esposa, sí. ¿Ah, sí? Sí, amor, estoy triste. ¿No puedo dar compras? Bueno, si las mujeres somos obsesivas por las compras, pero ahí lo que estamos viendo es una verdaderamente descarada, porque en esa parte del capítulo ella era la mejor amiga. Y se las ha dicho a mi esposa. Y sí, y, ay, no tengo, gracias, ¿cómo me quedo? Así toda, toda, ¿tú viste? Claro. Una maestra. Qué barro. Pero ya se pasa, ya se pasa. No, no, no. Qué barbaridad. ¿Cuántos hombres habrán caído en esa, no? Claro, si más inocente, Rubí, te vas a mostrar muchísimo. Claro, no, es demasiado, demasiado, demasiado. A ver, segunda situación de Rubí, que ya le estoy tomando odio a Rubí. A ver, segunda situación de Rubí. A ver, segunda situación de Rubí. ¿Qué haces? Nada. ¿Qué estás escondiendo? Nada. Suéltame, imbécil, ¿qué te pasa? Tu pasaporte y tu visa. Devuélvemelos. ¿Por esto regresaste? Tú no me puedes prohibir que me lleve mis papeles. No voy a permitir que te vayas de viaje con alegría. ¿Sigues sintiéndose luz? ¿Eh? No sabes cómo quisiera matarte. Y en vez de eso... Puedes tener cien mujeres en tu cama. Mil. Un millón. Pero la única que amas, o la única que deseas, es a mí. La mujer es una inyección de anestesia, ¿no? ¿Qué va? Yo se lo vuelvo a pegar todo el pasaporte. Tengo tomado, mi amor, ¿no? Pero es una manipuladora. No, toma, mira, te dejé mejor que antes. Dame un beso ahora. Es una manipuladora, pues. ¿No la ves? Sí. Se le dice, tú podrás amar. Puedes tener cien mujeres, pero a mí solamente. Pero ¿sabes por qué funciona? ¿Es algún hombre? O sea, puedes tener un montón, pero a mí es difícil que... No, ningún montón, ¿ah? Porque si no, mira... Ah, le cae golpe. Pero ¿sabes qué es lo que creo? Que los hombres somos más básicos y más tontos. De todas maneras. Entonces, sí nos pueden engañar. Las mujeres nos pueden engañar muy fácil. Igual a cuatro, disculpen los hombres que están acá. Los hombres son básicos. Sí. Y no solo con la belleza, con la lástima también. Con eso, ay, me siento triste. Sí. Qué bien que me haría cambiar la heladera en casa, porque es una heladera más linda. Entrar y ver una heladera que me haga más feliz en la cocina, ¿no? Una refrigeradora en nuestro español. Una refrigeradora en peruano. En peruano, qué, qué loco. Vamos a ver la tercera situación para analizarla con Maylene acá. A ver a esta tal Rubí. Ven acá y vas a ver lo que te va a pasar, Rubí. ¡Oye! ¿Se puede? ¿Te traje un café? Rubí, no tengo que hacer eso. Ay, claro que sí. Yo tengo que atender muy bien a mi jefe. Oye, quería preguntarte si puedo dejar mi suéter aquí. Es que como mi lugar no va a ser permanente, no tengo donde dejar mis cosas. ¿Hay algún problema si lo pongo aquí? No. Gracias. Bueno. Aquí está tu café. No tardas en caer, Héctor. ¿Sabes lo que ha pasado ahí, Julián? Estoy analizando, sí. En realidad no es ella, es mi polo. Ah, era doble de pechos. A mí a Rubí le parecía mi polito. Claro. Claro, eso es lo que pasó. Le puede pasar, porque en las... Hay dobles de acción, ¿por qué no puede haber dobles de pechos? De polito. De pechos, ¿o no? ¿Qué te parece? Eso es común. A veces la mujer sabe que tiene una parte linda de su cuerpo. Y dice, no, mira, y la muestra. ¿Pero alguna vez has hecho esa maine, por ejemplo, como que... Con tu pareja en la intimidad, ¿por qué no? Sí, bueno, con mi pareja sí, pero así conquistar a un hombre por... Pero algo, o sea, por ejemplo, antes, ¿no? Claro, chibuelitas, nosotras queremos entrar a una discoteca, y como que, a ver si me dejan entrar, ¿no? Ah, no, eso sí, también. También. Puede ser que por ahí, sí, me acuerdo, uno sabe qué atributos es lo que hay que destacar. Porque, mira, hablábamos de esto, la belleza es como un arma, pero uno puede usar el arma para el bien o para el mal. Claro. Entonces, también puedes usar el arma para el bien. Porque, por ejemplo, si eres muy linda y tienes todos los hombres que te miran esto, pero también te puede causar mal cuando te toca una mujer. Por ejemplo, vas al banco, a lo mejor la mujer te trata mal. Ah, sí, sí, porque al hombre sí se va a quedar babeando, pero una mujer dice, ay, que mamá me cae esas chichas. Ah, peor, claro. Pero, por ejemplo, están en una situación con tu marido o con tu pareja. Ahí, entonces, tú quieres tener una noche de amor. Ya. Y usas tu belleza como un arma. Entonces, tú, por ejemplo, dices, ay, amor, se me cayó el tarjetero. Ah, así. Ahí, pum, olvídate. Ya está, lo tienes a tu marido a tus pies. Ahí, al toque. Sí. ¿Por hacer eso? Por hacer eso. Ay, pero. Es que el hombre es así. Pero si es tu marido, ¿para qué vas a hacer eso? No te vas de frente. ¡Fua! No, porque es lindo. A veces, un poco del jueguito. Un bailecito, puede ser musical. Y ahí estás usando tu belleza como un arma también. Claro, sí, porque uno siempre en el amor tiene que incentivar. Y no, 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 porque pasa el tiempo ya no vas a hacer detallitos, porque todo se acaba. Tienes que siempre estar. Y después tenemos el caso de esta tal Rubí, que me indignó, como lo pobre chico, pobre Rubio. Lo cierto es que las mujeres sí utilizamos la belleza que tenemos o atributos que se destacan para lograr ciertas cosas. Yo creo que sí. Sí, sí, de todas formas. El tema es cómo lo usan y para qué. A ver, por ejemplo, cuando tienes que hacer trámites para que te asilicen, ¿no? Ay, es que tengo que hacer esa cola. ¿Qué? Sí, claro, pero una cosa, ojo, ojo al píojo. Una cosa es, ¿puedo hacer esa cola? Y otra cosa es, ay, ¿usted cree que me puede ayudar? Sí, claro. Sí, hay formas y formas. Pero si te dicen sí, pero primero esa cola. No, no, no. No, no, no. Qué verlo. Pero así es tonto. No son los hombres que vayan al extremo. Pero es que los hombres solamente dices, ay, no sé qué ya. Ay, pero mira, no te vayas molesto, porque los hombres también lo utilizan. Sí, porque las, sí, por ejemplo, las chicas que tienen un intercambio con los hombres, a veces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo necesito que alguien me haga un favor y veo que es hombre, voy yo. Si veo que es mujer, ve tú. Ah, esa es buena. Porque la mujer a ti no te va a tratar, mujer a mujer no te va a tratar tan especial como con el hombre. Y tú sabes que eso, mira, disculpa que lo diga, pero eso también lo hacemos con mi esposo. Sí. Oye, yo chica, anda tú. Anda tú. Es hombre, mi esposo me dice, no, anda tú. Son una banda criminal eso con el esposo. Sí, te lo juro. Pero es que entre esposos también si es eso, hay tanta confianza que sí. Si es algo importante, sí. Si es un trámite importante, ve tú, nomás. Ve tú mejor. Me siento tan tonto. Sí, nunca. ¿No te han utilizado alguna vez? Nunca. Me habrán utilizado, no sé cuántas veces. Pero no importa. Mira, lo importante, sí, no sé, yo lo reconozco, los hombres somos tontos, somos más básicos. Sí, la mujer nos dice dos cositas y ya nos convence. Es así. Y sobre todo con la belleza. Y sobre la amicidad, me dice, mi amor, hazme el desayuno. Y yo sigo durmiendo. No le hago nada. Ay, no te creo, no te creo. No, pero si te lo dices, ay, Julia, hazme el desayuno y no sé qué, así, un cariñito y ya. No seas más. A la que he visto hacer esas cosas es a Diana, nuestra productora. Por ejemplo, cuando no nos vamos a un corte comercial, ella saca los pechos y dice, vayan a un corte comercial como necesitar. Díselo ahora, Diana, tápate, por favor, tápate, Diana. Y yo le digo, Diana, ¿por qué haces eso? Y es para convencerlos que nos están viendo. Maylin, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi número de mi tienda Havana Pink es 347-4605-998988948. Aquí pueden encontrar mi marca de ropa llamando. ¿Quieren usar su belleza como arma? Usen la ropa de Maylin Havana Pink. Ahí están los teléfonos. Muchas gracias. Maylin, prestamos a nosotros. No se muevan porque ya están aquí los juanelos. Vamos a un éxito, chicos. No saben, hacen sus canciones, canciones de reggaetón, pero al ritmo criollo. Un espectáculo. Van a estar aquí con nosotros. Mientras me voy a deslizar, permiso, voy a utilizar mi belleza como arma. ¿Por qué? Porque recuerden que están los finalistas del concurso Crea Tu Bembos. Escuchen los nombres. Está la maquísima, hecha, realizada por Bruno Dueñas. Está la oriental, que la realizó Juan Diego Elías. Está la picantona, que la hizo Luis Alejandro Alcocer. Está la chorada, que no la hizo Maicelo, la hizo Giovanni Amezquita. Está la picera, hecha por Patricia San Martín. La cavernícola, que la hizo Luis Santiago Robles. Tres de ellos serán los ganadores. Hay un gran jurado. Ellos son Sandra Plebizani, Adolfo Perret y ahí está. Mirá, Sandra Plebizani, ahí está Adolfo Perret y Fernando Palomino. Un éxito este concurso. Nuestra amiga Patsy creó la Chara Pitar o la Chara Fashion. Le fue mal. Pobre Patsy no entró en los finalistas. Dicen que el nombre no era correcto. Nos vamos a ir a un corte comercial. Y ya están con nosotros, ya vienen. Vamos a tener música criolla con las canciones, con las letras nuevas. Por ejemplo, el taxi. Yo la conocí. Imagínatelo en ritmo criollo. Uy, la de Parcheta, ¿ven? A esto después del corte comercial aquí en Un Día en el Mall. Nos quedamos hasta las 4 de la tarde. No se muevan.